El proyecto se llama Alojamiento Rural El Salitre. UNE Pundinamarca es un pueblo catalogado por la agricultura, por eso estamos entiendiendo a este proyecto, con el fin de que la gente venga a cambiar un poco el ambiente del caos urbano, sea ambiente con la naturaleza, conozca un poco más de nuestra agricultura y de todas las cosas que nosotros comentamos en este pueblo pundinamarqués. Con ayuda del SENA también hicimos una certificación que se llama Emprendedores en Alojamiento Rurales. Nos han ayudado mucho con los instructores a darnos unas pautas para poder llevar a cabo este emprendimiento y es vital para todas las personas que quieran de pronto distraerse. También tenemos una casa de campo donde se pueden alojar, servicio de camping, porque es campo, es naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!